El anuncio del primer fiscal de Estados Unidos busca rebatir las acusaciones de que la investigación tiene motivaciones políticas. De acuerdo con los últimos acontecimientos, incluido el anuncio de la candidatura a la presidencia del expresidente en las próximas elecciones y la intención declarada por el actual presidente de ser también candidato, he llegado a la conclusión de que es de interés público nombrar un fiscal especial. El fiscal general ha nombrado a Jack Smith. Los crímenes de guerra de un lado no justifican los del otro lado. Smith fue fiscal jefe del Tribunal Especial de la Haya encargado de investigar y de llevar las acusaciones por los crímenes de guerra en Kosovo. Ahora será responsable de investigar el papel de Donald Trump en el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021. Si Smith concluye que hay pruebas suficientes de que el expresidente interfirió en el traspaso pacífico del poder, dará su informe a Merrick Garland, que firmará la acusación. Smith también investiga un paquete de documentos gubernamentales clasificados descubiertos durante una redada del FBI en casa de Trump en Florida. La noticia llega apenas tres días después de que Trump anunciara que va a presentarse de nuevo a la presidencia en 2024. En un discurso ante una multitud de partidarios en un evento de etiqueta en su mansión de mar a lago, Donald Trump se apresuró a condenar el anuncio. Este horrible abuso de poder es el último de una larga casa de brujas. Comenzó hace mucho tiempo y no han encontrado nada. He demostrado que soy una de las personas más honestas e inocentes de nuestro país. La Casa Blanca dice que el actual presidente Joe Biden no conocía los planes del fiscal general.